¿Estás segura que no hay algo que no me estás contando? Encontré este VHS. ¿Sofía está acá? Sofía está en su casa con su marido. Yo no maté a nadie, Marcos. ¿Y entonces quién lo hizo? Federico, ¿vas a seguir escuchando a este hombre? Yo entiendo que no me crea, pero solo le pido que antes de matarme investigue un poco más. Esas pruebas fueron cubiertas a cambio de dinero. Señor, yo no maté a esos niños. No los maté. Federico, no piensas reaccionar. Mira, cállate, por favor, Valeria. Si quiere, máteme. Máteme, pero no estará haciendo justicia. Estará matando a otro inocente como su hija Eva. Piensa si no merezco vivir en paz habiendo pagado por lo que otro hizo. Yo fui tan víctima como su hija. Piénselo, señor. Solamente le pido que lo piense. Y si no lo convencí, ya sabe dónde encontrarme para terminar de una vez por todas con el niño monstruo. ¿Lo vas a dejar ir así? Voy a pedir a los guardias que lo detengan. Valeria, espera. Yo quiero saber si ese hombre dice la verdad. Pero Federico es el asesino de tu hija, de nuestra Eva. Antes de tomar una decisión, quiero saber si este documento es real. Pero, por favor. A ver, ¿ahora por qué dudas? ¿Por qué crees que está mintiendo? ¿Cómo quieres que le dé valor a la palabra de un asesino? Por lo mismo que yo no le doy valor a ninguna de las tuyas. ¿No parece muy normal que las visitas se metan en los áticos de las casas? Yo no soy una visita. Hasta hace pocos días me iba a convertir en tu esposa. Eso no responde a mi pregunta. Eh, quería ver más fotos de tu esposa. De su vida juntos. ¿De mi esposa? Sé que lo siento, pero desde que me dijiste que no estaba muerta, no puedo evitar sentir unos celos terribles. ¿Celos? Necesito saber cómo era su vida juntos. Solamente hay un par de fotos aquí en esta casa y pensé que podía... Ay, mi amor. La verdad no sé qué me está pasando. ¿Qué pasa contigo, mi amor? ¿Cómo puedes sentir miedo por una mujer que me hizo lo que me hizo? ¿Tú estás seguro que ya la olvidaste? ¿Estás seguro que te quieres casar conmigo? Por supuesto, mi amor. ¿Y tú? ¿Estás segura que... que no hay algo que no me estás contando? Hay una posibilidad de que él sea inocente. Voy a ir a su casa y voy a buscar esos videos que necesitas. Por supuesto, mi amor. No me vas a convencer de hablar con ella. Yo no tengo recuerdos que... que me emocionen. Yo solo vi fotos y escuché historias de otros. Caterina, pero eres muy joven. Y si no la pudiste tener todos estos años, vas a poderla tener el resto de tu vida. No, no, Marcos. Y dile que si siente algo de respeto, que no me vuelva a buscar y que no me pida hablar con ella. Caterina. Amigo. No sabes dónde estás metida. ¿Está Martín? No, no está. ¿Pero por qué esa cara? Mi padre me dijo que Martín es el asesino de mi hermana Eva. ¿Qué? Sí. Estás viviendo bajo el techo de un psicópata. Yo voy a convencerla, mamá. Caterina te va a ver y ustedes dos van a poder tener una relación de madre e hija. Tú vas a ver. Ay, gracias, hijo. Hoy, qué bien se sienten tus abrazos. En serio, no sé cómo agradecer que estás viva. Qué suerte que sigues siendo mi madre. Los extrañé mucho, pero no pude hacer otra cosa. No tienes que explicar nada, mamá. Déjame disfrutar otro abrazo. Te voy a preparar una leche con chocolate como cuando eras niño. ¿Te sigue gustando? Sí, sí, sí. Si la haces tú me encanta, pero, mamá, me la haces luego. Quiero hablar contigo. Tengo muchas cosas que decirte y quiero que tú también me cuentes muchas cosas después de todos estos años. Ven. Ven. Tienes tres hijos y cada uno de nosotros ha sentido tu regreso de distinta manera. Lo que no entiendo es por qué quieres ayudar a Luciano. Es tan hijo como tú. Pero Luciano no merece tu ayuda y tú sabes que solo se está acercando por interés. Si lo ayudas en la empresa, no lo ayudas en la vida. Luciano tiene que aprender a ser una buena persona y a dejar de manipular a todos los que están a su alrededor. Hijo, yo solo quiero verlos felices. Ah, entonces, ¿prefieres ver a Luciano feliz y a mí triste? Son hermanos. Si tú ayudas a Luciano, te vas a poner en contra de mi papá. No es tu padre lo que me importa ahora. ¿Y yo? ¿Yo sí te importo? Porque yo solo quiero que sepas una cosa, mamá. Si tú ayudas a Luciano, lo único que me vas a demostrar es que no te importo y que todos estos años que no estuviste con nosotros te cambiaron para siempre. Ay, Marco. Lo siento, mamá. Luciano es un manipulador de lo peor y tú vas a tener que elegir entre ayudarle a él o ayudarme a mí. ¿Y yo? Hola, Sofía. Soy yo de nuevo y no me gusta este misterio. Te vas un día de mi casa y no apareces más. Creo que por lo menos merezco una explicación. Si no me contestas, voy a subir. Señor Reyes, ¿se acuerda de mí? Usted de nuevo. ¿Y cómo olvidarlo, psicópata? Sofía está acá. Sofía está en su casa con su marido. ¿Pero qué dice si ella no se casó? Definitivamente usted está totalmente loco, ¿verdad? Mi hija está felizmente casada y si usted no deja de perseguirla, yo voy a tener que pedirle protección a la policía. No puedo entender que le tengan celos a la mujer que destruyó la vida de mis hijos y la mía. Mi amor, lo único que siento por ella es rabia, odio por habernos arruinado la vida. Ezequiel, es tu esposa. Es la madre de tus hijos. Es mi esposa muerta, olvidada y enterrada para siempre. Muerta para siempre. Tengo miedo, Ezequiel. No sé, quizás la vida nos está tratando de dar un mensaje y quizás no nos debemos casar. ¿Qué estupidez me estás diciendo? El único mensaje que nos está dando la vida es que mi ex esposa está completamente loca. Y menos mal que te encontré a ti, mi amor, para soportar todo esto. A menos que... que seas tú la que tiene dudas. ¿Yo? ¿No será que te estás arrepintiendo de casarte conmigo? No, Ezequiel. Yo no tengo ninguna duda. Todo lo contrario. Hoy quiero casarme contigo más que nunca. pero eso es imposible, Sofía. No, no, no. Sí es posible. Y si usted no se va de aquí ahora mismo, también es muy posible que termine preso por acoso. Pero, señor, yo... ¡Déjenos en paz! Te saliste con la tuya. Nunca pudiste quedarte quieta, siempre consintiéndonos en todo. Es lo mínimo que puedo hacer por mi niño. Uy, ¿sabes qué? Me acuerdo cómo me gustaba la hora de la merienda cuando llegabas del colegio y hacíamos todas las tareas juntos, tirados ahí en el sillón. Teníamos a la directora del colegio en la casa. Ay, yo amaba ese colegio. Lo sé. Casi tanto como a nosotros. No, mi niño. A ustedes, más que nada en el mundo. Creo que ese es el cariño que no te deja ver ahora con objetividad. Hace muchos años que tú no sabes cómo crecimos ni quiénes somos. Má, Luciano no es una buena persona. Si lo quieres, por favor, no lo ayudes a volver a la empresa. Ya te lo dije, Marcos. Es tan hijo mío como tú. Pero no lo conoces, mamá. De niño se burlaba de sus compañeros y de grande sigue siendo un prepotente. No sabes de lo que es capaz de estar utilizando, ma. Ay, no es para tanto. Ok, si te cuento que él, sabiendo que yo estaba enamorado de una mujer, no paró hasta seducirla. ¿Qué me dirías de eso? ¿Pero él sabía? Ay, por supuesto, mamá, es un soberbio. Vive despreciando a todos, como cuando era un niño. ¿Te acuerdas lo que le hacía Diego Mercader? Ese es Luciano, mamá. Ni más ni menos que el niño desagradable que tú conocías, pero ahora ha hecho un hombre. No cambió nada, al contrario, cada día está peor, por eso mi papá lo echó de la casa y de la empresa. Lo siento, Marcos, pero si tu hermano es así, también es culpa mía y yo tengo que hacer algo por él. Aún es joven y él puede cambiar. Mamá, por favor, escúchame, recapacita. Tú y tu hermano son mis hijos, voy a ayudarlos a los dos en todo lo que necesiten y un día quizá también pueda reconquistar a mi niña. No sé, si eres injusta no vas a poder reconquistar a Caterina. No soy injusta, soy la madre de los tres. Por favor, discúlpenme, pero necesito estar solo. ¿No? No te disculpamos, Diego Mercader. ¿Es verdad que tú mataste a mi hermana Eva? ¿No? No se puede nacer de nuevo. Habla otra vida con quien pueda soñar. Dámelo a hacer. Volver a hacer. A querer. Volver a nacer.